¡Suscríbete al canal! Aquí, en el Paladium, el Salón Dorado del barrio Restrepo, pero esta noche se llama El Paladium de Orlando Vargas. Los quiere mucho, los quiere de gratis. Quiero saludar a Nico Salas, mi gran amigo, amigo personal, amigo de la casa. El hijo de Fede Erbán, el mismo de la parranda vallenata del Restrepo, el mismo del karaoke Broadway. Igualmente a Paolita Salas, que pronto está presentando Moni Runo, su primer trabajo musical con toda su banda. La felicitamos y le deseamos los mejores éxitos. ¡Moni! Muchas gracias. Familia de músicos. ¡Ahí está! ¡La Chonada de New York! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Guadalupe! 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 ¡Gracias! 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 Esta es la Charanga New York y para ellos ese fortísimo aplauso bien lindo ese aplauso La Charanga New York en escena en el Salón Dorado El Palladium Y esto es la Charanga New York haciendo la música nuestra texturna esta Ella es mi hermano, no da mis direcciones, no tiene mi pensión, porque ella es un museo. Ay, conocíteme en otro jardín, antes me digan que eres puro palmero. No puedo ver mi mamita, me lo miren, porque ella sabe que eres un señorito. Por la posida, vengan mi mechito, por la posida, vengan a pedirle a ti. Por la posida, mi lindo cerito, por la posida, yo quiero pedirle a ti. ¡A la la niña! Mira esta pequeñita y una goza, la que es hermosa y aunque a la que espira. La voy a llevar a mi casita, la que bonita, mi Dios de un pasito. La voy a llevar a mi casita, mi Dios de un pasito. La voy a llevar a mi casita, mi Dios de un pasito. Con la posida, yo quiero pedirle a ti. Directamente, directamente en el barrio abajo. Nicolás Salas, Charrito Black, Charrito Black. Decolás, Charrito Black, Charrito Black. El bebé, el bebé Y mi amo, me deja Bueno, vamos a regalar Bueno, usted va a ser el juez ¿A quién le regalamos un cdcito a él? ¿A quién? Vamos a regalárselo al veterinario Lucho Ese cd de la Chalaca, New York Que es uno de los grandes amigos del Paladino Véngase para acá, Lucho Véngase para acá, Lucho Que esta noche ha disfrutado con nosotros De una rumba maravillosa Recibe cd Y saludos especiales del maestro Yesir Pérez Esta noche en el Paladino El Salón Dorado esta noche es el Paladino La discoteca más grande de Bogotá Señoras y señores ¡Gracias! 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 Chacha con bachaca que, pero bueno, voy a bailar. ¡A verga! ¡A fuego! ¡Salsero! ¡A because, jello! ¡A verga! ¡A verga! ¡A verga! ¡Voselo! ¡Ajá! ¡Papimbo! 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 ¡Good job! ¡Good job! ¡Qué rico! ¡Good job! ¡Good job! ¡La Charangas! Pueden aplaudir todo lo que quieran. Yo sé que los tenemos dominados. ¡Dominados! ¡Dominados! ¡El aplauso gigante para la Charangas! ¡El aplauso gigante para la Charangas esta noche! ¡Fortísimos aplausos, Charangas! ¡Ok! ¡Levanten las copas! ¡Todo el mundo levanten las copas llenas de licor! ¡De arco ardiente, de whisky y de ron! ¡Porque esta noche vamos a celebrar por el cumpleaños de todos los que en este mes de junio siguen de Happy Happy! ¡Arriba! ¡Al centro! ¡Y adentro! ¡Charangas! ¡Si y yo! ¡Oye este rumbo también! ¡Aji! ¡Aji! ¡Cuidado con tu vida hermano! ¡Cuidado con tu vida! Cuidado con tu vida hermano ¡Cuidado con tu vida! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video